El Ayuntamiento Municipal de Comitán, que encabeza Luis Ignacio Vendaño Bermúdez, en coordinación con el sector salud y salud municipal, inauguraron el día 28 de abril la tercera Feria de la Salud, Núcleo Básico 4, en las instalaciones del Deportivo La Cueva. Esta Feria de la Salud tuvo como objetivo atender a más de 400 personas en diferentes especialidades, en los módulos que el sector salud, salud municipal y Cruz Roja pusieron a disposición del público. En su mensaje, el presidente señaló que como madres de familia, se tiene un compromiso mayor al cuidado de los hijos. Por eso, amigas, ustedes que son las que preparan la vivienda en la casa, ustedes que son las que se dedican y las que mandan en el mundo, tienen que estar informadas, tienen que saber qué hacer y qué no hacer, a dónde acudir y en qué momento acudir para que de alguna manera podamos parar algún tipo de enfermedades. Yo les agradezco mucho por mi parte, aquí estoy presente al llamado y a la orden que le den para que juntos hagamos de comitar un comitar más sano, un comitar más saludable. En esta Feria de la Salud, también se buscó fomentar el cuidado de la salud en la sociedad, dotando a las madres de familia con información sobre los alimentos que se deben consumir a diario. En este evento, se pudo disfrutar de las muestras gastronómicas y demostración de actividades físicas que amas de casa realizaron. Ayuntamiento Municipal de Comitán, va en grande.